Un saludo a Ayer, la comitiva que está con nosotros que estamos bien en México Vamos a acompañar con todos los palitos del que va en la banda Hoy estamos bien en México, sí señor Vamos a hacer unas cuñas sabrosas Aquí iniciamos ya Aquí es donde todas las manos se parecen y comienzan a bailar La música especial de Memo Gris ¡Señor Maris, Maris y Maris y Maris y Maris y Maris ¡Abró! ¡Aquí están acá! Los canteros siguen a manos de sabores a pasarse ¡Abró! Aquí es el sabor La negra目前 ha cambiado para folks y favor y a algunos caminos en los 21 cor� série O sea, vamos y Cuando escucho la música El no deja ser ¡Vamos señor! Con el sabor sabroso ¡Abró! Cuando paro la música El no baño el pasa ¡Vamos señor! Con el sabor Con el sabor ¡Vamos! Y la viven es que ¡Acaña que estamos en México! ¡Aquí estamos aquí! ¡Ado! ¡Ana! ¡Y que vale la banda! ¡Y invitamos a mi color de Oscar! ¡Acién, acién! ¡Aquí está querido! ¡Y para la banda! ¡Aquí está querido! ¡Eche de mi cara acaído! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Señores, señores. Vโ lampo de Bo�sangui! ¡Vamos! ¡Vamos! y Mariana, Mariana, quiero verte de noche, Mariana, quiero verte de tarde, Mariana, también por la mañana.